¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensando en ti, baby Pensando, pensando, pensando en ti, baby Si me pasan las noches sin dormir Pensando, pensando en ti, baby Si me pasan las noches sin dormir No puedo dormir, sigue este ritmo ya Sin saber de ti, siento que te siento igual de lento Báilalo lento No puedo dormir, pero si puedo soñar Nada de sentir, pues me hacen inspirar lento Báilalo lento Es una noche, una noche mágica Báilalo lento, sintiendo el alma Es una noche, una noche mágica Báilalo lento, sintiendo el alma Lento, báilalo lento Lento, báilalo lento Lento, báilalo lento Báilalo lento, báilalo lento Báilalo lento, báilalo lento Yo no puedo dormir pensando en ti, baby, pensando Yo no puedo dormir pensando en ti, baby, pensando Pensando, pensando en ti, baby Se me pasan las noches sin dormir Pensando, pensando en ti, baby Se me pasan las noches sin dormir Hermosa te ves cuando sonríes, es cuando tú me haces volar Hermosa te ves cuando sonríes, es cuando tú me haces volar Hermosa te ves cuando sonríes, es cuando sonríes, es cuando sonríes, es cuando sonríe